Este pollo de buitre negro pronto alcanzará casi los 3 metros de envergadura. Es el ave continental de mayor envergadura a dar de todo el Paleártico, la más grande de nuestras cuatro especies carroñeras. Hoy su población aumenta lentamente, pero durante el siglo pasado, la destrucción de su hábitat y las campañas de persecución directa eliminaron a esta impresionante rapaz de gran parte de Europa. Por eso Red Eléctrica colabora en un esperanzador proyecto de reintroducción del buitre negro en Pirineos, donde esta especie trata de recuperar su antigua área de distribución. A mitad de camino entre las poblaciones ibéricas y francesas, se está estableciendo una nueva población. Los ejemplares son cedidos por centros de recuperación de diversas comunidades autónomas, generalmente animales juveniles o inmaduros, a los que, una vez que se encuentran completamente recuperados, se les coloca un transmisor GPS para a partir de ese momento conocer todos sus desplazamientos, obteniendo sus coordenadas exactas que nos permitirán saber los movimientos de este ejemplar y si finalmente consigue establecerse en esta población. Una vez preparados, son trasladados hasta unos jaulones de aclimatación ubicados en pleno corazón del Prepirineo catalán. En ellos permanecerán unos nueve meses antes de ser liberados, tiempo necesario para que fijen este lugar como su futuro territorio. Este área dispone de un hábitat idóneo y de alimento suficiente para que el buitre negro vuelva a poblar estas sierras. Pero para que la colonia sea autosuficiente, al menos debemos asegurar que se asienten unos 50 ejemplares. Por ello, dentro de este entorno geográfico, también se gestionan tres puntos de alimentación suplementaria que reforzarán los vínculos entre los buitres reintroducidos y la zona de suelta. Además, se han preparado cerca de medio centenar de plataformas artificiales muy semejantes a los nidos que construyen los buitres negros sobre los árboles, para poder así liberar a ejemplares nacidos en cautividad mediante el sistema de crianza campestre. Hoy comienza su gran oportunidad, que le permitirá asentarse en este imponente territorio. Después de grandes esfuerzos, se ha conseguido que el buitre negro comience a criar de nuevo en este magnífico lugar. Estos pollos constituyen un nuevo salto hacia la esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!